Quiere conocer más de las costumbres, tradiciones, gastronomías, artesanías, vestidos tradicionales, danzas y producción agrícola de la cultura indígena 9. Este sábado 26 de marzo será la Feria Indígena 9 Conte Búrica en la finca Care ubicada en Las Vegas de Río La Vaca en Laurel en Corredores. Esta feria indígena es una iniciativa a la familia Jiménez Montezuma y Jiménez Sánchez, quienes por el momento no han contado con el apoyo de instituciones, sino que están siendo construidos por la familia y con el apoyo de la comunidad, por lo que se insta a diversas representaciones, organizaciones e instituciones a la divulgación y participación de este proyecto. Esta iniciativa procura promover la diversificación de cultivos de plantas frutales, medicinales y hortalizas con el fin de establecer un modelo de autosuficiencia y sustento familiar. Junto a esta diversificación se inaugurará el proyecto de agroecoturismo para fomentar la agricultura orgánica, rescatar las costumbres y tradiciones de la cultura indígena 9, estimular el intercambio y la interculturalidad y potenciar productos de la comunidad 9 en mercados justos y solidarios. Dentro de la feria se ofrecerán exposiciones de gastronomía, artesanías, vestimentas tradicionales, danzas y juegos tradicionales, productos agrícolas orgánicos y tradicionales de la cultura 9. Asimismo, habrá una caminata por senderos en los bosques primarios de la zona y una visita al proyecto modelo de la finca Care. En el sur del país, entre los cantones de Correores y Golfito, que colindan con la frontera panameña, se encuentra en el territorio indígena 9 Buglé de Conte Búrica, con una extensión de 11.910 hectáreas y una población de 1.144 habitantes autoidentificados como indígenas 9. No obstante, existe una migración histórica transfronteriza que conecta a este territorio dentro de Costa Rica con el resto de los territorios 9 en Panamá, que abarcan las regiones de Chiriquí, Peraguas y Bocas del Toro, incluyendo las zonas montañosas. La configuración territorial ha ido transformándose a lo largo de los años, debido a los cambios de los modelos económicos. En un primer momento, los indígenas 9 fueron recluidos de sus territorios originales por la colonización y posteriormente desplazados a zonas montañosas de alta pendiente por la expansión de la actividad ganadera y bananera. Actualmente, los indígenas 9 luchan por la conservación de su territorio y de su cultura. Actualmente, los indígenas 9 luchan por la conservación de su territorio y de su territorio y de su territorio y de su territorio.